este juego es una copia descarada del contra y me encanta esto es iron mid gente un clon descarado del contra que te va a gustar si te gusta el rock duro y los run and gun más hardcore pero kojuki como se llama para que me lo apunte lo dices otra vez iron meat kojuki no me ha quedado claro como se llama iron meat pero kojuki es que no así es iron meat algo así como carne de hierro o también se puede traducir como carne de cañón esto es un juegazo que va a estar disponible en exclusiva para pc para steam pero que más adelante me han dicho los desarrolladores que sus planes son sacarlo para todas las consolas que puedan y como podéis ver oír y saborear esto es bestial realmente increíble todo un festín para los retro jugadores con una banda sonora increíble que va a flirteando en todo momento entre el hard rock y el heavy metal más duro todo mientras nos entrega pura y dura jugabilidad de estilo contra en venas sin restricciones sin titubeos sin vergüenza iron meat es un run and gun que presenta una avalancha de mecánicas arrancadas de los albores mismos de la nintendo nes pasando también por prestadas que no robadas muchas fases enemigos e ideas de las entregas que tuvo contra para los 16 bits tanto para los de sega como para los de nintendo juegas aquí como vadim un sargento mayor del ejército que lucha contra la voraz raza alienígena que oh sorpresa lo está mandando todo a la supera las víctimas mutadas evade las andanadas de balas y bombardea la tierra y el cielo en ocho niveles de la más cruda bruta y férrea jugabilidad esto es iron meat ni más ni menos bueno eso y tú una y otra vez muriendo porque este juego es más duro que arnold schwarzenegger después de tomarse un batido de protes con creatina aquí vais a sudar más que en el gimnasio tenéis la vieja jugabilidad que todos odiamos y amamos un toque y estás muerto no quieres morir pues que no te toquen joder ni barritas de vida ni escudos de energía ni pollastres en vinagre aquí tonterías las mínimas todo con la posibilidad de disfrutar esta sangría hecha sin tinto y sin verano junto a un amigo en el modo clásico multijugador en local todavía por confirmar si habrá un modo online disponible y esto es iron meat el que se siente como un verdadero sucesor de contra y que siempre necesité en mi vida porque sabéis de ese vacío interior que intentáis llenar a base de comer doritos y helado de chocolate pues no en realidad no necesitábais carbohidratos saturados lo que necesitabais era un poco de proteína de hierro la proteína de iron meat esta va a llenar tu vacío interior y todo lo que dejéis que llene porque este juego no escatima en detalles a la hora de hacer justicia a sus influencias es el juego que papá contra se sentiría orgulloso de ver volar por fin solo pero aquí llega el tren de las emociones tengo malas noticias y buenas noticias la buena esto sólo va a costar 14 dólares o euros la mala todavía está en desarrollo la buena me han dicho que en realidad le queda poco para estar listo la más buena todavía tenéis una demo en steam totalmente gratuita ahora mismo esperando que la descarguéis y la probéis con opción de multijugador si tenéis a alguien lado raptadlo y que juegue con vosotros da igual que sea el gato da igual que sea vuestra abuela hacedlo probadlo por vosotros mismos y decidme si estoy equivocado al estar tan emocionado con este juegaco os dejo el link a su página de steam en los comentarios del vídeo yo soy koyuki y esta fue la poción roja nunca perdáis la ilusión por jugar